¿Qué es la equinoterapia? Equinoterapia es una terapia de forma personal que se hace en equipo. Los pacientes son derivados por el área de discapacidad del Hospital Churruca. Tenemos pacientes con parálisis cerebral, tenemos pacientitos con autismo. Algunos trabajan pie a tierra, que es una modalidad diferente, y otra modalidad es arriba del caballo. En esta pista contamos con una rampa que pueden subir y bajar aquellos chicos que tienen problemas con su motricidad. Trabajamos con cinco caballos, que pertenecen también al cuerpo policía montada. Las terapias se basan en un primer momento, en donde se realiza toda la tarea de acicalamiento con el caballo. Después los chicos montan y después al finalizar la terapia les dan de comer. Todas las planificaciones se hacen desde el lugar científico, con recomendaciones de los diferentes terapeutas que trabajan desde afuera, y lo que nosotros pensamos y planificamos todos los días. Gracias. 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 Gracias.